...llegar, que esto es lo que no me quedó claro. Pues una hora y media. Ah, bueno, pues está ahí, ¿no? No, no, no. No muy lejos, poco más lejos que Toledo. Está un poquito más que Toledo. Pero ahí no más. Ah, bueno, pues tengo que ir, tengo que ir. Además el pueblo es muy bonito. Y pagaré gustosamente los cuatro euros. Sí, sí, porque irán para mis niños. Claro, claro. Y aunque fueran para ti, dos pagaría también. No, no, para mis niños no. ¿Y 800 personas por semana? 800 personas. Casi, casi mil. Ojalá este programa lo vieran mil personas por semana. Ojalá. Y eso que está, la gente no paga por ver este programa. Es gratuito. Y no llegamos a 800 personas por semana. Yo no lo creo, pero al final 801. Bueno, yo no tendría por qué vendirte. 801. Sí. Ya es uno, es importante. Sí. Si ese uno es bueno, es inteligente y nos comprende. Claro. Es que bien. Esto es lo que le digo yo siempre a la única señora que viene, que es parte del público. Le digo, basta contigo. Basta contigo. ¿Para qué queremos sacar una turbamulta? Claro. Estas no son las calles de Caracas, ¿no? ¿Qué te parece Chávez? ¿Qué te parece Chávez? Porque cuando me dijiste que soy una monada, no sé por qué pensé en Chávez. No puede ser, imposible. Imposible. Mira, Chávez es una... ¿Cómo te voy a decir? Es un virus que hay que pasarlo, pero que va a durar muy poco. Claro, ¿verdad? Sí, sí, va a durar muy poquito. Es como esos catarros que... Si a estas alturas del 2007, que quieras ser como una Cuba... Por favor. Pues tampoco. Tampoco, ¿no? Venezuela merece mejor suerte, ¿no? Sí. Vamos, a mí me dicen que si te gusta Chávez o casarte, prefiero casarme con un cocodrilo. Regresamos con Sara Montiel después de la pausa. Seguimos conversando con Sara Montiel, no podemos estar más halagados esta noche, querida Sara. Bueno, estábamos hablando de Zapatero, y tú me... Zeta. De Zeta. Madrid, verdad, veracidad. ¿Y tú no votaste por él? No, yo soy de la oposición. Siempre. Siempre. Como debes ser. Claro. Sí, sí. Yo soy del PP. Del PP. Y lo votaste a Rajoy. No, no, es que estoy con Rajoy, yo pertenezco al partido. Ah, eres militante de carnet. Claro, claro, de carnet. Sí, sí. ¿Quieres ver mi carnet? No hace falta. Buenísimo. Yo te creo. ¿Y qué te parece la política exterior de Zapatero, sobre todo con Cuba y con Venezuela? Me parece un disparate grandísimo porque tiene a los dos íntimos amigos de él. O sea, nada más que ve por ellos dos. Claro. ¿Tú crees que él es íntimo amigo de Fidel, sí? Zapatero. De Fidel y de... Y de Castro. Y del cocodrilo, claro que sí. Y del Caimán. Del Caimán, bueno, del Caimán. No, no llega Caimán. Porque el Caimán es muy listo. Y este no es listo. Este no es muy inteligente. Pero es verdad que ha sido muy blando, muy complaciente. Les ha mandado a moratinos ahí a La Habana y ni siquiera se reunió con los dirigentes de la oposición. Exactamente. Una vergüenza, ¿no? No, pues, pues, ¿por qué no? Porque ellos quieren con Castro, estar con Castro y con este, con Chávez. Y tal vez porque les parece que América es una tribu bárbara, exótica, en la que, bueno, la idea de la democracia en realidad no ha calado. No, 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 pero no es todo, no es la opinión de todos el que, porque opine así el Zeta. No es la opinión de todos. No, 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 por favor. No, por favor. Yo lo sé, yo lo sé. Nosotros tenemos, hemos tenido 12 y 14 millones de votantes. Claro. Bueno, pero en la próxima... Y él salió como presidente porque hubo lo del... Lo de Atocha. Lo de Atocha. Claro. Del 11 de marzo. Que si no había ese atentado ganaba Rajoy seguro. Ganábamos, pero de todas arrasábamos. Me ha gustado que ha dicho ganábamos. Ganábamos. Sí. Arrasábamos. Ahora, yo me preguntaba esto, fíjate. Tú sabes que a ti los gays te adoran. A mí me encanta. Te adoran. Yo soy mi amiga de gays. Eres un ícono gay. Y de gaysas, de gays, de gays más femeninas. De todos los gays, de todos los gays. Claro, de todos los gays. Ahora, tú sabes que el PP, tu partido en el cual milita, se opuso a los casamientos gays. ¿Tú lo acompañaste en esa oposición también o ahí tienes una disidencia? No, 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 perdón, perdón. Bueno, yo te voy a aclarar una cosa. Yo no, yo pertenezco al PP porque tengo mi... Tu carnet. Mi carnet. Sí, pero yo no tengo ningún puesto en ningún sitio. Claro. Porque primero, yo aprendí a leer a los 19 años. O sea, y en este tema no estuviste de acuerdo con ellos. Y entonces, porque se habló muy poco. Claro. Se habló muy poco. O sea, les pilló el Z, fue... Como no iban a ganar, pues les prometió el oro y el moro. Y después ganó y a cumplir. Ganó y claro, a cumplir. Pero hizo bien. Yo creo que en ese punto hizo bien, ¿no? Sí, porque mira, la gente gay es gente educada. Oye, hay gente que no es gay, que no es educada, y que es educada y que es maravilloso. Claro. Que son hombres estupendos. Pero los gays son gente muy buena. Yo no tengo ninguna queja de ellos. Y habrán malos, como también hay malos en... Porque la orientación sexual no determina el valor de una persona. Exactamente. Y además, ¿a quién le hacen daño casándose, no? Porque dicen, van a destruir el matrimonio. Pero en realidad el matrimonio está destruido ya por los propios heterosexuales, Jolines. Pero, bueno, pero si tú te casas y te divorcias, ¿por qué ellos no se van a casar? Y si se les va a casar, se divorcian. Aunque a mí un taxista muy franquista, él, en Madrid, me dijo, yo estoy a favor de las bodas gay, pero en contra del divorcio gay. ¡Que se jodan! Sí, sí, sí. ¿No te parece bueno? Sí, sí, sí. Sí, dice, los gays se van a casar, dice, pues que se jodan. Que se jodan, que se queden ahí atados de por vida, ¿no? Pero es todo, es todo, la gente es estupenda, o sea, es maravillosa. Sí. Yo tengo, nosotros tenemos muchísima gente gay y verdaderamente... Que a ti además te adoran. Que nos apoyan en el partido y gente muy educada. Sí. Gente muy bien y yo, bueno, conmigo los gays, yo no sé lo que tienen, pero lo han tenido toda mi vida. Ah, sí, sí, se delita. Donde vaya, yo tengo mis admiradores incondicionables. Sí, sí. Además que era gracioso cuando salían los obispos y la señora Marujas a marchar contra los obispos y la señora Marujas, porque estaban todas tan bien peinadas que uno decía, pero bueno, ¿quién te ha peinado, mujer? ¿No? Seguro que un peluquero gay, ¿no? Déjalo que se case. En gratitud al peinado. Al peinado, sí. Un gran corazón, Sara. Bueno, no soy mala, cariño. Ya eso es bastante. Soy una persona, soy una persona muy buena persona. Se nota. Y yo, te vuelvo a decir que, gracias a Dios, de mi madre aprendí y de mi padre aprendí a honrarles a la madre y al padre. Y yo he sido una de las hijas que yo he honrado a mi padre y a mi madre. Yo le decía a mi madre cuando veníamos a México las dos en el año 50, que yo acabo de cumplir 20 años, y entonces mi madre estaba muy preocupada porque veníamos a un país pues muy grande, donde el cine mexicano se veía mucho en España, y ella tenía miedo de salir de España porque pues éramos muy pobrecitas las dos. Sí. Y entonces en el avión me acuerdo que me dice, hija mía, prométeme una cosa, porque dicen que aquí en América, donde vamos, está la vida así muy, muy a las, muy libre, muy mal, me decía. Y eran los 50, y eran los 50. Y está tal y igual, porque claro, en España no, en España estábamos, estábamos con pie en el cuello, en el sector. Claro, la dictadura, claro. La dictadura y tal. Y yo le dije, digo, no te preocupes, madre, María, tu hija no va a ser ni borracha, ni peutea. No he sido borracha y, bueno, un poquito, un poquito, un poquito sola. Y yo pues le dije, no, no, no te preocupes. Nada, aquí nos salvamos, nos salvamos, y nos salvamos. Sara, querida, gracias por venir. Gracias a ti. Te respeto y te admiro y te quiero mucho. Muchas gracias, muy amable. Eres una gloria. A las 8 de la noche, a rendirle el homenaje que esta dama merece. Gracias, querida Sara. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Regresamos después de la pausa. Un aplauso final para ella, por favor. Gracias. Te ha quedado genial esa historia final, ¿eh? Gracias. Gracias.